¿Cuánto de una hora para vos? Última banda del sábado Estamos con la gente de Paranoi Que repite la visita Acá a Hipólito Yrigoya en 2276 Ellos se presentan y dicen ¿Qué hace cada uno en la banda? Félix Guitarra Jennifer Lobos Julio Guitarra Tucha Abajo Santiago Batería Bueno, desde aquella primera vez Eran todos cover, me acuerdo ¿Y hoy estrenamos temas propios? Sí, hoy estrenamos dos temas nuevos La otra vez eran cuatro nuestros Y ahora vamos, seis Por ahora, tranquilo Vamos, relax Y cómo se sintieron en el transcurso de este tiempo A volver la segunda vez al mismo escenario La gente recáliga, la verdad que está buenísimo Tocar así, te da mucho como vértigo Mucha adrenalina, está buenísimo A mí me gusta, no sé, a lo demás Eso es la magia del alcohol Es la música, así es Estar en acción ¿Quién cuenta un poquito, una reseña de la banda Para la gente que no los escuchó antes? Somos de, preferentemente somos Guillón, Monterandi y Lavallol Vamos al fondo Zona sur Edad entre 18 y 19 Algunos viejos de 20, 21 Este es el colo que se metió por ahí, tiene 21 Él es soltero Ah, está trabajando O sea que, por ahora Claro, nos mantiene económicamente Y satisfactoriamente ¿Cómo vine pintando este 2009? Y ahora dos empezamos la facultad Y con los parciales nos van a meter el dan el culo Así que... ¿Con la banda? También, el dan el culo también No, tranquilo, por ahora nos pusimos un poco más las pilas Y estamos ahí tratando Seguir así Claro, creando Que implica la banda Se los vio hoy mucho más sueltos en el escenario Como más relajados ¿Puede ser o no fue una impresión mía? Estamos un poco más acostumbrados Más mal a la movida Esto de los visitales y qué sé yo Igual estamos tratando de componer cosas nuevas Como para no estar quedando sin lo mismo ¿Próximas fechas? Y ahora tendríamos que ir Y por ahora hay que arreglar con otras bandas Y otros bares más cerca por allá Por eso, por ahora, cero Bueno, ¿y dónde los encuentran en la web? Fotolog.com, Parano y en Bajo Apesta Y ahí estamos todos, las 24 horas ¿Se puede bajar algo allá de internet o todavía no? Fotos Ah, y videos también en YouTube También ahí están las páginas web Ahí ya está el link y se meten de una Más fácil Bueno, queda pendiente un tema, ¿eh? Apenas esté grabado para la radio Sí, sí Bueno, un error que no volvería a cometer Con la banda Y llegar temprano Bueno, chicos, ¿quedó algo por decir? La pasamos bien, nos gustó Bueno, les agradecemos de nuevo La verdad que cada vez que vienen la pasamos muy bien Porque la fuerza arriba del escenario desciende al público Y la verdad que eso se siente Así que nada, muchas gracias y un aplauso para... Bien, para adelante Para nosotros Gracias 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 Gracias